Hay muchos que ya me tiran No pueden con mis voltaje Quieren competir con el don Noel Porque son unos byłares mas test Te colgué, te colgué, te colgué Te colgué, te colgué Te colgué, te colgué Guaremate, te colgué Por palomo, te colgué Tú no corre, te colgué Te colgué, te colgué Guaremate, te colgué Por palomo, te colgué Tú no corres, te colgué, te colgué, te colgué, te colgué Son palomos, envidiosos, por lo mío, tan celoso Hablan mucho, esos babosos están sufriendo por lo que yo gozo Ellos quieren hacer bultos, pero no estamos en paquete Ellos se fallan, mi loco, usted no tiene billete Ellos quieren hacer bultos, pero no estamos en paquete Ellos se fallan, mi loco, usted no tiene billete Hay muchos que ya me tiran, no pueden con mi voltaje Quieren competir con el Don Noel, porque son unos Guaremate Te colgué, te colgué, te colgué, te colgué, te colgué Te colgué, te colgué, te colgué, te colgué, te colgué Guaremate, te colgué, por palomos, te colgué Tú no corres, te colgué, te colgué, te colgué, te colgué Guaremate, te colgué, por palomos, te colgué Tú no corres, te corgué, te corgué, te corgué, te corgué, te corgué Ellos quieren apagarme, pero no pueden llegarme Se quedaron sin voltaje, porque no tienen pasaje Ellos quieren hacer bultos, pero no estamos en paquete Ellos quieren hacer bultos, pero no estamos en paquete Ellos quieren hacer bultos, pero no estamos en paquete Ellos quieren hacer bultos, pero no estamos en paquete Ellos quieren hacer bultos, pero no estamos en paquete Ellos quieren hacer bultos, pero no estamos en paquete Quieren competir con el Don Noel Porque son unos kwaremates 1 de colguete, colguete, colguete... 1 de colguete, colguete... 4 de matín de colguete, por palmos! 2 de colguete, 2 de colguete! 2 de colguete... 4 de matín de colguete, por palomos! 1 de colguete, 1 de colguete, 14 de colguete. Te colgué, te colgué, te colgué Blaco Yeka Music Sosobrita Music Rayo Music A los Foky Music El DJ El Top Co El Genio King El Don Noel Papa Ya